Toda la vida hay un momento Y no se olvidar da mal, da mal Y su hijo siempre me mi marido Que eres la fecha que me ha dado Que vas a llorar bajo mi pelo Del alto cielo se grita a él Que deje un aire en el pez adentro De ti que tan sonido a tu pie No seas quizás tan bendicioso De ti que tan sonido a tu pie Que deje una muerte que habrá llegada Que deje un momento dará y dará ¡Suscríbete! ¡Colocado en la destruida, papá! ¡Y arriba su nuevo, papá! ¡Arriba esa pateta, papá! ¡Arriba su nuevo, papá! ¡Y arriba su abuela! ¡Arriba su abuela! ¡Y arriba su abuela! ¡Arriba su abuela! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Arriba su abuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!